Buenas, soy Raid, así que todos con The Surge, fuera de cámaras he conseguido el cuerpo de esta armadura, he conseguido toda la armadura esta Y como veis, tiene una vida rara, portar un conjunto completo de élite y tal, altera el efecto de la ventilación de emergencia del dron Y le concede la capacidad de lanzar una nube de gas tóxico No sé qué quiere decir eso, la verdad A ver No tienen suficiente energía, y si tengo este Tengo el normal este, no me gusta mucho esta armadura, pero bueno Vamos a probar lo del gas tóxico y después me pongo la otra A ver, a ver qué hace A lo mejor lo tengo que cargar Para ver qué hace Qué asco me dan, qué asco me dan los del fuego, de verdad No hay otros enemigos que dan a lo del fuego Todo el rato con el fuego ahora, macho Si me quema ya por detrás de esto, ya la riza Por lo menos le he pegado el fuego desde aquí, ¿sabes? ¡Ahora, ahora! ¡Sale, sale! Ahora tengo cargado esto, a ver A ver qué hace ¿Ha hecho gas tóxico? No entiendo muy bien No sé qué de ventilación No entiendo Me da igual, vamos a ponernos este ¿Es este? ¿El de gorgona? Sí También he intentado ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Equiparme O sea, con este de Seguridad de leite Este de gorgona Pero este de seguridad de leite Con todo el equipo he intentado A ver si se me abrían las puertas esas de seguridad Pero no Así que ¡Muérate! ¡Hombre, ya! ¡Oh, que cogí un brazo sin querer! Porque no estaba apuntando a nada Una inocencia aplicada Venga, vamos rápidamente Voy a pasar de todos Vamos a ir directamente Donde lo había dejado Porque paso de esta, gente ¡Vámonos! ¡Uh! A ver, está aquí Espero que no venga mucho El tío ese ¡Uf! ¡Madre mía! A ver, le pego aquí detrás Y que explote ¿Qué le pego ahí detrás? ¡Mierda! Me ha quemado Me cago en silla ¡Uf! Tío, me quema de lado, macho He quedado bien cerrado Me cago en todo Me cago en todo ¿Verdad? ¿Por qué no hay salida? ¿O qué mierda? Eso está esto Vamos a ir por allí primero, ¿no? Porque aquí está el ascensor Supongo que esto será como secreto, ¿no? Tengo que pasar de esos, tío Porque Supongo que esto es secreto Pues no, esto es un atajo ¿Y esto qué es? ¿Pero que no entran? ¿No entran? ¡Coño! Sí que entran, sí ¡Vámonos! ¿Dónde me lleva esto? Pues por ahora esta armadura Es la mejor O sea, no he visto Nada mejor que esta Esta es la mejor Y ahora tengo ganas de subirla Creo que no puedo La verdad es que no la he mirado Ahora me tiro por aquí Uy Esa puerta es la que hemos visto No creo, ¿verdad? Ese tiene una armadura Nueva, ¿no? Uy, esa la tengo Vamos a matarle en normal Si puedo Ahí Porque no quiero que se me junten dos Ahí Tira pegada otra vez Sí Vale Seguridad ¿Esto qué es? Ah, esto de seguridad ¡Joder! Me lo tendrán que dar aquí seguramente No sé cómo pase o algo Vale, esta arma creo que ya la tengo Pero ya que sabemos Lo voy a intentar Sí, hombre A ver Ahora, ahora Venga, me curo Pego abajo Y venga Bueno, me han dado el brazo Y aleación de Tusteno Otra puerta de estas ¿Dónde me he metido? ¿Esto qué es? Uh Que hay muertos Investigación de bioimpacto Coño Madre, que os parió Vente para acá Vente para acá No tiene nada, ¿verdad? Pues le voy a dar a Alarma Para que me den No sé qué De Tusteno Sí, sí Tú pega A ver Toma Fueguitito Fueguitito el bueno Venga Fuerte Me lo he cargado sin querer Pero bueno Me emociono ¿Mi fuego puede hacer explotar esto? Me pregunto A ver A ver Vale Creo que sí que ha podido Toma Me encanta Me encanta Me encanta Faso de matarlo así Venga, ve ¿Me dejas algo? No He escuchado algo No me jodas Vale Parece que es un Un humano normal Entre comillas Pensaba que era un Escorpión de esos Y me cago en su vida Espérate ¿Esto ves? Ah, vale Sí Vamos a por la cabeza Yo qué sé ¿Esto es una armadura nueva? Por cierto Creo que no, ¿verdad? A ver, a ver Le pongo ahí en la cabecita En la cabecita Venga Llega un poco por aquí Y ahí No, esto es De liquidador Es una explosión aquí Porque tengo ganas Quiero probarlo ¿No? ¿Eh? Hay uno ahí Vale Vamos a pegarle aquí Tío, que me quita esa vida ¿A ellos no le quitan vida? Joder Lo estoy rompiendo todo, ¿eh? Me he quitado vida a mí mismo Con el fuego O a lo mejor No, a lo mejor no ha sido el juego Y... Ahí vamos Toma, toma, toma Que se emociona, tío Que se emociona Vale ¿Tengo todos estos cargados? Pues no No tengo ninguno cargado Por ahí no se puede ir Por aquí sí ¿Por aquí qué? Vamos a ir por aquí Supongo que esto es secreto ¿Qué tiene por aquí? El brazo, de hecho Bueno, la pierna Eh, tranquilo Cuando le pego al cuerpo No le puedo hacer lo del fuego Porque ataca distinto ¿Lo visto? Mirad, mirad, mirad A ver A ver el otro fuego si puedo Vale, este fuego sí El otro no Venga, mátalo Joder, sí que tarda en cargar Venga, más chatarrilla Más chatarrilla Vale, voy a echar un vistazo aquí A ver qué hay Oh Esto para qué es Esto para qué es Es la pregunta Se va hacia allá, ¿no? Supongo que es alguna puerta De por aquí ¿Esta? Esta antes no se podía abrir, ¿verdad? Fragment Creo que esta Creo que es esta No estoy seguro, ¿eh? ¿Qué es por aquí? No estoy seguro de si era esta puerta Porque antes Creo haber visto que no se podía A lo mejor no es otra puerta Que hay por allí O no sé Un ascensor ¿Hacia qué? ¿Hacia abajo? Vale, esto tiene que ser Un atajo Si es hacia abajo Tiene que ser un atajo Por huevecillos ¿Cuántos tengo? Ah, tengo tres No quiero curarme Pero vamos a abrir el atajo Por lo menos Si me tiro No puedo subir ¿Qué cojones, tío? Pues sí Espera No, no puedo Esto es otra zona ¿Qué cojones? Pues dejo esto para después Ya que no puedo volver Si me tiro Supongo que será para después Hostia, tío Pues no sé Vamos por aquí Vale, pues esto sí que es el atajo ¿No? Esto tiene pinta Porque esto directamente Sí que te lleva abajo Al lado Estímulo vital Estímulo vital 3 Oh, 3 Pues esto habrá que equipárselo Por huevecillos Mira Estamos aquí Estamos aquí Me lo equipo Estímulo vital 3 Ah, ya tengo uno de 3 Bueno, entonces, tío Vámonos Tengo justamente uno de 3, ¿sabes? Pues vámonos Pero ya tenemos otro Por si acaso Quiero subirme más todavía La vida Que estaría bien Sinceramente Otro cuadrado de esos Estaría muy bien Y por aquí Que te lleva para arriba ¿No? Tenemos un sitio para subir Y otro sitio para bajar Si bajamos No podemos volver Pero si subimos ¿Dónde nos lleva? ¿Es alguien que está arriba? ¿O qué cojones está pasando? ¿Es la verdad? ¿Sabes? ¿Es la verdad? Bueno, bien, bien Muy eficientemente Todo es para tu satisfacción Todo muy remunerado Adelante Subez En camino En tiempo Ahora Ahora Yo soloely Voy a tener Ahora Lo que es En un medio ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? Bien ¿Es la verdad? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Venga, fuera Yo ya farmaré a furacamas y tal ¿O ahora para abajo? Pues para abajo Quiero saber dónde me enviaba aquello Pero bueno, por ahora estamos haciendo cosas Que podemos volver Lo otro no podíamos No me gustan estos sitios tan oscuros ¿Qué ha sido? ¿Por ahí me va a abrir la puerta? ¿Me va a abrir la puerta, tío? No hay ni para abrir puerta, ¿verdad? Estoy viendo ahí algo ¿Qué es? Vale A ver No sé Pensaba que había más espacio Madre mía Esa técnica mola muchísimo ¿Viste qué hace? Pues nada, no se puede pasar por ahí ¿Eso qué es? ¿Un ascensor? No, es una puerta ¿Por qué está tan oscuro este sitio? Esto que es para abrir la puerta Es estas dos y me ataca ¿Qué está haciendo? Vale, vamos a encender esto Lo que sea Usa la terminal para abrir la puerta conectada ¿Cuál es? Vale, vale No ve nada, no ve nada No ve nada Vale, vale, vale ¿Por aquí qué? ¿Eso qué es? Es inyección vital 3 ¡Coño! ¡No! No puedo moverme ¡Salir de aquí! ¡Madre mía! ¿Qué ha sido eso? A ver ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Venga, hombre, ya! ¡Coño! ¡Y me da! Y yo no Venga, hombre, ya ¡Joder! ¿Este me ha dejado algo? No ¿Me habían encerrado? ¿Me habían hecho la encerrona del siglo? ¿Me han dado inyección vital 3? ¿Cuánto me va a curar eso? Ah, ese es el de 180, es el mismo Joder, macho Me estoy conociendo cosas que son iguales Este La de vida Ya no tengo más inventario, partes rotas Nada Vale, seguimos Por aquí también me tengo que tirar 25 Joder Es que después ya no puedo subir Bueno, ya que estoy aquí Pues me tiro aquí Y ya o no Ya Por ahí está cerrado Tengo que subir ahí De alguna forma Esto se puede parar, ¿no? Vale Joder, qué susto Esta se puede abrir A ver Aquí estoy muy, muy encerrona ¿Cómo sube ahí? ¿Tengo que subir ahí? No No, ahí no se puede subir ¿Cómo sube ahí? Ah Tenía que saltar ¿No? Me cago en todo Tenía que saltar A ver Si me dejan Si he subido, tío Porque ahora no puedo No entiendo nada Ah Pero no acabo de subir Soy yo Ah, sí Ahí estamos Uf Creo que tengo que saltar desde arriba, eh Pero bueno Ya veremos Ya tenemos la vuelta Y volveremos ahí Que no sé para qué es eso Supongo que eso será para ¿Dónde están Las cosas esas? Ahí, ahí Supongo que será para esta puerta, ¿no? Imagino No sé Imagino, vamos Pensaba que esa pantalla podía hacer algo A ver ¿Qué es eso? Alguien me ha disparado Vale Vamos a ver si por la izquierda hay algo Nada Estas mierdas, tío No me gustan nada Toca Venga, fuera de aquí O también puede ser para esta O también puede ser para esta Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? He roto esto No hay nada Por aquí parece que Tampoco ¿Esto qué es? Bactería cargada Tres Esto qué era Esto es nuevo Vale Esto es nuevo ¿Dónde está? ¿Qué he visto? Aquí Aplica un aumento del daño elemental a las armas Ah, me da igual Ya tengo daño elemental Por si eso puede pasar Eh Ahí Supongo que parece OPS ¿Qué dices? Por ahí está el OPS Dice Nuestro picho este ¿Tiene un tío con fuego? ¿Dónde está? Salón del futuro de la tierra El OPS me dice por ahí ¿Sabes? Claro Ahora voy Ahora voy Vamos a ver Lo primero que hay aquí Vale Esta música No me gusta nada Eso quiere decir que Que es por aquí Supongo Ahora hay que ir a Desblocar el OPS Por lo menos La zona A ver Que deje de disparar ya Ah Que tiene protección Y que hay dos tíos La pierna La pierna Joder Con dos tíos ahí Uno con protección Otro con no Venga ¿Qué más? ¿Qué más queréis? Paso de ellos Paso de ellos Vamos Es que tío ¿Para qué voy a estar aquí Haciendo el gilipollas? ¿Sabes? Eh Alguien me ha disparado Cuanto hay chatarra ¿Esto qué es? ¿Puedo subirme ahí? No Bueno A lo mejor sí Pero Coño ¿Qué está pasando? He escuchado algo extraño El bicho este A lo mejor tiene algo Como en los otros sitios Madre mía Creo que ha pillado ese Mierda Me ha gastado esto sin creer Joder ¿Me puedo morirme? No veo nada No veo nada ¿Me ha dejado algo este? Hazlo El OPS Abre eso Vale Esta es la primera puerta ¡Corre! ¡Corre! Esta vez sí que descanso ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Venga! ¡Buenos días! Vale, vamos a ver Dejamos cositas aquí Pocas que tengo Vamos a ver si puedo mejorar algo Esto no Esto sí Uf Puedo mejorar un brazo Y una pierna Un brazo y una pierna Venga, va Nivel 3 Ya está, mi moto Vamos a ver Ah, vale Me quedan 4 de estos Y 10 de estos Joder Vale, sume un poco la gana defensa ¿Y esto? ¿Qué necesito? Alcino de sustento 3 ¿Solo que tengo 3? Pues muy bien Todo muy guay Vámonos Tampoco he encontrado La chiquilla del tío este La seguridad en el trabajo Es nuestra prioridad Es la pregunta ¿Y debería ser tuya? ¿Por qué yo he saltado? ¿Qué es la composición? Es aquella, ¿no? Sí, está cerrada Es esta Que por cierto, podría ir al otro sitio Para saltar Venga, vamos a hacer aquello ¿Por dónde es el atajo? ¡Nota! El atajo era por aquí Sí Menuda vueltas, ¿eh? Cuídate Vale Baja Ascensor Vale, teníamos dos sitios Es por donde ir Aquí Voy a intentar Saltar y coger O sea, hacer la sobrecarga Si puedo Después volvemos otra vez Y nos vamos por el otro sitio ¿Era por aquí? Ostras ¿Era por aquí? ¿Sí, no? Sí, por el otro lado era Donde tenía que ir Tiarme Por aquí era lo de saltar A ver Aquí baja Esto Vale Y ahora estoy ¿Dónde lo pichó esto? ¿O sea, está abierta la puerta? A ver Tío ¿Por qué cojones? No me fijas en el objetivo Al que está cerca Me cago en Dios Es que de verdad, ¿eh? O sea, fíjate el objetivo A uno que está tomado por saco ¿Estamos tontos o qué? A ver, ¿qué va a hacer? Ok, sí que Te estés quieta ya, hombre A ver, aquí veo a otro tío ¿En serio no me deja pasar? Vale, veo una caja, ¿eh? No me veo nada No veo otro tío aquí Se ha metido por ahí o algo Bueno Vamos a intentar saltar Ah, pues muy bien Se me ha estampado contra el techo Yo creo que tiene que salir desde ahí ¿En serio, tío? Sí que se puede Sí que se puede Sí que se puede Pero tengo que hacerlo Perfectísimo Sí que se puede Pero es que es que Al revés Estás ahí La cámara Súper rara Va, a veremos Cuánto tardo A hacer esta mierda Cago en todo De verdad, ¿eh? ¿Por qué lo hacen tan Mal? Estoy apretando el botón de salto ¿Alguna forma De cambiar el botón de salto? A ver Agacharse, no Agacharse con L Zurdo Predeterminado Opción 1 Ah, pero este es el control de Steam ¿Qué mierdas, tío? Paso He puesto el predeterminado, ¿verdad? Así es que es casi imposible Mirando para allá A ver, si hago así Yo creo que sí que se puede A ver Corro hacia atrás Y hago así Cago en todo Desde aquí arriba creo que no se puede Porque me estampo en esta mierda En esta mierda Y no llegas Así que tiene que ser desde aquí Por huevecillos Tío Por huevecillos tiene que ser de aquí No lo he visto muy claro ahí La verdad La verdad no lo he visto muy claro Voy a intentar otra vez Y ya, toma Pues a coño Porque desde ahí arriba no se puede Eso lo tengo ya clarísimo ¡Ahí estamos! ¡Qué puto vamos hoy! ¡Por Dios! Ahí estamos ¿Qué es lo que es? O sea, a lo mejor es un atajo o algo ¡Uh! Demasiado rojo veo aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Inyección medio Voltaica 3 ¿Qué dices? Ah, pero este es el que tengo yo ¿Para qué quiero esto? ¿Me cae? Pesaba que era Un nivel más que el mío, tío Por nada ¿Esto qué es? Un nivel más que el mío, tío Es difícil Es difícil, tienen que cerrar Pero yo prometí que te dar algo No es mucho, pero es algo Utopía es una variante sintética de Resolve Hyperaggressiva con un sistema de distribución nanita Pero ellos creen que es una solución de uno Pero están siendo cuidadosos Están corregionando Solo Barrett está revisando los testes No hay una revisión Y hay algo más Él ha sido distraído por un proyecto personal Lo que sé es Es que involucra a algunas ciberneticas altas Él ha estado cerrando voluntarios por meses ahora Están haciendo aquí experimentos Bueno, ahí es donde tenemos que ir ahora Pues vamos por aquí Después ya iré por el otro sitio donde me tengo que tirar Ojalá es esta gente A ver ¿Tienes algún sitio donde pegarte? Si me dejas apuntar al cuerpo Ah, no, no tiene ¿Dónde vas? Sí, claro Toma ahí, fuego, hombre Hostia Date que to ya Vale, me cargo a este Porque ahora lo tenemos que meter aquí Y hay mucha gente No quiero que venga A ver Este no lo he visto ya Hostia, pero es que hay mucho O sea, gente Este sitio está muy Muy protegido Puedo tirarme por aquí Supongo que es un atajo para No sé Para avanzar más rápido Pero ahora no puedo fijar el objetivo Así que Más por aquí poco a poco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué roto? Son estos tíos Venga, venga Aquí ¿Qué hace? Vale, que lo parió ¿Qué me tiran? ¿Qué me tiran? No sé qué es eso Pero A ver si viene el tío ese ¿Cómo se llama? El dron Cibercaro Venga Buenísima cámara, eh Buenísima cámara Yo no te haga nada ¿Esto qué es? ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? El problema con los nanites es persistente No veo por qué Soy el único El problema con los nanites es persistente Y, teoreticamente, van a durar la misión La determinación de programas solo empieza después de 24 horas Por lo tanto, deberían haber cumplido su asignación Pero esto es un problema Porque En algún lugar hay una variable que no hemos pensado Ahora Quiero estar en el record Que pueda testar en los más fuertes sobre el uso del profil de nanite para uso de la vida Ok Este tiran es una cosa más Ahí está de la puerta Que no puedo pasar Tengo que ir a por aquel Voy a pasar de este lanzallamas, tío Voy a por aquel Este no tiene la lanzallama, ¿verdad? Ah, pues sí Sí que tiene lanzallamas Sí A ver Explosión Venga ahí La hostia Me ha pegado Una explosión con todo lo que había ahí Que va a flipar Ahora por dónde era Era por aquí detrás Bueno, por aquí voy a ir pero había muchos enemigos Paso Por aquí yo creo que es mejor Por donde saltas, ¿no? Solo que hay un enemigo y ya está No entiendo por qué han puesto dos dos zonas Eh, ahora los ascensores y que paran El tiempo ¿Desde cuándo? ¿Se acordáis que antes no paraba el tiempo? A lo mejor era solo aquel Ah, es verdad que por aquí también a mí estaban los robots Aquí no me dejaban pasar Me cago en todo Bueno, estaba este que pasaba de él Pues no sé cuál es el mejor sitio porque si aquí no me dejan pasar los robots Y allí no me dejaba Bueno, allí creo que tengo un mejor sitio para esquivarlos Aquí no me dejan ni pasar O sí O no Venga, hombre No sé qué hace pero More ¿Y el bicho que había ahí? O sea, el bicho El tío antes que había ahí No sé dónde está Se ha metido por ahí O yo qué sé Pero bueno Yo me piro La explosión que ha hecho antes es menina A lo mejor la explosión la he hecho yo Venga Hostia, me he cogido esta sin querer Ah, me voy por aquí No, por saco Mi chatarra está allí ¡Corre! ¡Hostia! Tengo que hacer eso Tengo que hacer eso ¡Hostia! ¡Coño! ¡Vámonos! Vale, es donde tengo que venir ¡Uf! ¡Coño! ¡Susto, tío! Si es que no se ve ni dónde me disparan Si bajo Tengo que hacer Tengo que hacer aquello desde arriba para venir aquí ¡Venga, corre rápido! ¡Cuidado! ¿Me puedo saltar? ¿No me dejas saltar? ¡Joder! De verdad El puto botón de mierda de stick para saltar ¡Corre! 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 ¡Vale! ¿Hay sido un objeto? ¡Coño! ¡Me estoy quemando a tope! ¡No me peques! ¡No me peques! ¡Ahí! ¡Corre! ¡Ya! Hay muchos enemigos, tío O sea, paso muy fuerte ¡Oh! ¡Que van a explotar todo! ¡Corre! ¡Sí, hombre! ¡Uh! ¡Casi me caigo! Tío, la sombra me ha asustado Mi propia sombra Me ha asustado Vale, se acabó ¡Uh! ¡Joder! Tío, estoy sudando de todo Tranquilos todos Aquí puedo luchar tranquilamente o me caigo Vale, aquí puedo luchar Vale No, no me voy a luchar Si viene más gente Sudo A ver Área de carga de utopía Otra vez con las protecciones, tío Por aquí puedo ir Aquí habrá algo Para coger No sé, por si acaso ¿Esto qué es? Capacidad de exoesqueleto de XL ¡Eh! ¡Quieta, hombre! Capacidad de exoesqueleto ¿Qué es eso, tío? ¡Quieta! ¡Quieta, tío! ¡Vámonos! 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 ¿Por aquí? ¡Se lo ha escondido el cabrón! ¡Ahora! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Y ahí estamos! ¡Uh! ¡Vente para acá! A ver si tengo que saltar algún lago Como la otra vez No aparece, ¿verdad? ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Un exoesqueleto automático? ¡Qué guapo! ¿No puedo pegarle a ninguna parte? Ah, sí, vale Abrazo derecho ¡Coño! ¿Cómo me ha pegado esa? ¡Hostia puta! Esto es súper maco... ¡¿Qué cojones?! Yo creo que eso es... ¡Pero esto es...! ¡Ah! Lo tengo que partir igual que no ¡Ah! Parcifal, vale, se ve que le tenía que partir los dos Nombre en clave Armas conseguidas ¿Qué cojones acabo de conseguir? Una mano, Parcifal Termina, termina, 45 Hostia, esta tiene pinta de poderosa ¿Cuánto quitaba esto? 30 45 Vamos a llevar esta un rato, eh Voy a quitarme esta de favoritos Hostia puta, 45, ¿sabes? Esta pues un poco lenta, ¿no? Me han dicho A ver Bueno, es igual Uy, va Es igual que esta Porque parece tan Más lenta, defensa 100 ¿Cómo tengo tanta defensa, tío? ¿Qué imprater consiguió? Ah, sí, el raro ese Que no me acuerdo cómo se llama Aumenta, al que me hace la energía Detener el deterioro energético por debajo del 30% El mes máximo de energía Vale ¿Qué puede pasar? O sea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir por aquí No ¿Qué han hecho para la humanidad? ¿Han sufrido y jugado? Vale, vale No Vale, vale Hay que ir por ahí, hay que ir por ahí Estaba mirando a ver si hay algo más Pero Si se ha saltado o algo No había nada, ¿verdad? Si se ha saltado por ahí arriba Pues parece ser que no hay nada Esto sí que me ha asustado un poquitín, eh No me he esperado un enemigo Terminator Y eso que estábamos aquí Casi medio robots Pero un Terminator No me lo esperaba ¿Dónde estamos, tío? Ah, estamos arriba de esta zona Hay un brazo mecánico ahí Esto me lleva a saber dónde Si veo el brazo mecánico, ¿qué pasa? Voy a probar Bueno, si hay un camino para ir allí Espero que no me pegue un casta en el azul y me bate, ¿sabes? ¿Puedo fijar un objetivo ahí? ¿Qué es eso? No creo que me disparen Y me voy a la mierda Sudo No parece que pueda hacer nada Igualmente Vámonos Vámonos Quiero probar esta arma Un esqueleto Tírate, tú, cabronazo Tírate, cabronazo Ah, se queda ahí Pues muy bien Pues vamos a subir Muy bien Muy bien Muy bien Este tiene una cosa en la cabeza ¿Puedo conseguir una armadura? Hostia, puta Está con tu madre Hay alguien más, ¿verdad? No puedo No puedo, tío No puede hacer nada En estos sitios Es que no 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 puede hacer nada Vamos a tener que ir a toda hostia A ver Vamos a ver cosas Si puedo mejorar No parece ¿El arma esta? ¿En qué nivel está? Ah, está en el cero No puedo mejorarla Vale, pero puedo mejorarla aquí Hostia 297 que tengo Vamos a mejorar Ya que estamos Vale 6.000 A ver ¿Cuánto vale? 6.800 6.800 6.800 ¿Cuánto tengo aquí? 1.000 7.800 6.800 6.800 Cuidado ¿Por dónde iba yo? Por allí. Esta vez vamos por aquí. Que hay que matar menos enemigos. Que hay que matar menos enemigos. 10.000 de chatarra que tengo, eh. 10.000 de chatarra que tengo, eh. ¿Por qué a la gente esperaba de reconstruir la atmósfera que ha pasado? Después de todo... Para tu propia seguridad, por favor, comply con todos los oficiales. Que rápido. Vamos por aquí. ¡Puera! ¡Rápido! ¡Sí, hombre! Por aquí te caes. O sea... Hay que tener cuidado, eh. Que aquí te caes y ya está, a la mierda. La chatarra. Venga, hasta luego. Por aquí no estoy. Vamos a probar esto. No me gusta, eh. No me gusta. Ya me he acostumbrado tanto a esta que... ¿Estaba ahí el tío ese? No sé qué ha pasado, pero me voy. Un minuto y medio. 10.000 de chatarra. No me toques las narices, eh. 57 metros. No me acuerdo ni dónde estoy. Ah, claro. He muerto ahí arriba. Ostia, pues. La voy a perder. La voy a perder muy fuerte, además. Ah, esto lo aparecen otra vez. Ah, qué guay. Venga, pues te quedas ahí. ¿Vienen? Ah, no. A ver. A ver. A ver. Ahora te has caído, eh. Ah, que se protege. Joder, macho. Mirada que se va a recuperar. Corre, vámonos. Que no puedes subir esto. Espero. Lo bueno es que podemos intentar quitarle el casco y todas las habilidades. Uf. Digo, me la ha cogido el cabrón. Del bicho ese. Y me cago en que lo ha creado 50 veces. Ahí tenemos una nota de audio. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Uf! ¡Quieta el fuego ya, hombre! A ver, el mensaje de audio. ¡Quieta! 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 No lo he hecho. Rizal fue una mentira. Eso no es obvio. Pero... Se vuelve a peor. Tienen un programa de cibernéticos de Frankenstein. Es horrible. Si los medios no se detengan de esto. Hay un montón de investigación de nanita. No sé si es lo que es. Pero ella me está bugando para encontrar la mesa. Y esto ha hecho mi mente. Tienen algo para explicar. ¡Uf! Más caminos, tío. ¡Ah! Vale, pensaba que era un tío de aquellos. No me ataques, cabronazo. Vamos a matarlo a ver si tiene algo. Como siempre. Vale, vale. ¡Quieto! ¡Quieto ahí! Ah, que si le ataco al cuerpo no puedo hacerle las clases. Ah, muy bien. Vale. ¿Se ha dejado algo? ¡Uh! ¡Nivel 13! Más daño todavía. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿33 solo? ¿33 de daño solo? Bueno, pero sí. Pero pego mucho, ¿sabes? Y tal. ¡Flipo! Aquí me han dado cositas. Vale. ¿Esta zona qué? Uf. O sea, que me voy a caer. ¿Hay nadie? ¿Esto qué es? Creo que estoy arriba donde estaba el tío ese pegándose golpes. Creo. Potenciador resistencia. ¡V5! ¡Crisis! ¡Uh! ¡Nivel 5! ¡Nivel 5! Pues sí, estaba aquí. ¡Menuda trampa, hijos de puta! ¡Le voy! ¿López estaba por aquí? Voy a entrar por la otra zona. Ahora no me acuerdo. ¿Por dónde era? Da igual. No quiero ir a López igualmente. ¡Ah! Vale, no estaba por aquí. Tío, ¿esto qué me paraliza? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué me tira? Yo qué sé. ¿Qué me tira? O sea... ¿Clavos o algo? Porque si no, no lo entiendo. Venga, rápidamente. A ver si me caigo esta vez. Porque me he caído... ¿Han habido dos veces? ¿Me han quitado vida? Han habido dos veces que no me he caído de milagro. Joder, otra vez el mismo. Vale, esta vez me acordaba. ¡Rápido! Rápido. Lo malo es que ahora el tío está... Allí abajo, el cabrón. El robot ese... El... Terminator... Estará abajo. ¿Por dónde es ahora? Venga, 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 venga. Rápido. De verdad me está hablando mucho de este episodio, eh. Me hemos hecho muchas cosas nuevas. Hemos visto Terminator, que eso siempre gusta. Un Terminator siempre gusta. Lo malo es que está contra mí, pero bueno. Joder, macho. Tanta vuelta. Fundador y CEO de Rio. ¿Por dónde es? ¿Y el Terminator? Gracias por venir, por favor. Gracias, Don. Ahora, usualmente es yo... ...que buggear tu oficina... ...y tratando de llegar... ...se ha quedado y... ...esquelético. Pero hoy, Axner ha solicitado tiempo conmigo. ¿Qué está pasando aquí? Que yo lo sepa. Si no... ...he ido a descansar ni nada. No me jodas que está otra vez arriba, eh. Que me la lía. Vale, no está. Vale, ha habido por la derecha, ¿verdad? No sé qué ha pasado. No sé qué está pasando. Ha habido por aquí. El mío no creo que aparezca de nuevo, ¿verdad? He cogido esto de la... Vale, he cogido esto aquí. Vale, vámonos. Quería aclararme dónde estaba. El OPS. ¡Oh! OPS por aquí. I know, I know. I know, I know. ¿Tú qué vas a ver? ¡Oh! ¿Es un esqueleto? ¿Es un esqueleto? Voy a intentar... Bueno, es un esqueleto ya medio, ¿sabes? Quiero esa armadura, tío. Que está guapísimo. Tío, ¿por qué me pe... ¿Cómo se puede que me pegan? Un ataque que he cargado ahí. ¡Uf! Venga, venga, que quiero ese brazo. ¡Uf! Cuando se cubren... ¡Venga, corre! ¡Hombre! ¿Por qué no me sale el X? ¡Me cago en Dios! A volver otra vez aquí. Joder, macho, ¿eh? ¿Por qué no sale el puto X? Pero si estaba súper cerca. O sea... Va a flipar. Venga, a ver. ¿Por dónde era? Por aquí. Vamos por aquí. ¿Pero qué dices? ¿Ni siquiera ha tocado eso? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Cómo se han roto? ¿El de la derecha aún? ¿Pero el de la izquierda? ¿Qué me estás contando? ¿Se han roto? Porque mira, porque corro a velocidad de la luz. No te jodes. ¡Va a flipar! Venga, rápidamente. ¡Pimpa! ¡Pum! ¡Fuera! Esta vez no me va a dar el bicho ese. A todas posemos. Esta vez... Me he acordado. Tío, que tengo 12.000 de chatarra, ¿eh? Cuidado. Joder, quita de aquí. ¡Me cago en...! Esto, tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Uy! ¿Por qué? ¿Por qué se quedan aquí en medio? Tío, quita esto, coño. Una caja de mierda, tío. Me dan mucha rabia estos caminos. ¡Pum! Te ponen ahí un bicho en medio. Pues ahí no puedes pasar. A ver, ahora está aquí el tío este. Venga, sí, que te voy a seguir. Lo más lojera va a estar el... Ahora sí que va a estar este. Ahora sí que va a estar este. Y no voy a poder pasar. ¡Tírate! ¡Tírate! No puedo. A ver si pasa lo mismo como antes y me deja pasar. Claro que sí. ¡Déjame pasar! ¡Me cago en tu madre! ¡Claro que sí! ¡Me cago en la hostia, tío! La que está... Para flipar, ¿eh? Lo que ha pasado hoy. Madre mía, estaba... Estaba flipando yo. A ver, esta vez si no me matan porque... Para flipar. Tío, ahora tiene casco. ¡Venga! Tío. ... Uf, ahí está la puerta. ¡Joder! Te pego un castellazo y ya está. ¡Mierda! Tendré que tener un ataque Súper fuerte o algo Para stunearles Es que he pegado Un castellazo que stunea al suelo No a mí, sino al suelo Venga Venga ¡Claro que sí! A ver, ya no puedo Quita, hombre Venga, hombre Fuera de aquí Proteo ¿Qué cojones, tío? Casi me maté, cabrón ¡Vámonos de aquí! Aquí hay algo Había un botón aquí a la izquierda Pero estoy en la mierdísima Estoy en la mierdísima, tío Estoy en la mierdísima Dejarme pasar Dime que me dejas pasar ¡Vámonos! Ya está Déjame pasar, tío Qué vao eso De mi lado Vale, vale, vale ¡Uf! ¡Joder! Hostia puta, tío Más tenso no puedo estar Madre de... Señor Esto es un atajo, ¿no? Dime que sí Lo dejamos aquí Es un atajo, lo dejamos aquí Me queda un sitio por tirarme ¡Joder! ¿Dónde coño estamos? Esto para bajar más todavía Pues vale ¿Dónde me lleva esto, tío? Área inexplorada No se encontraron notas ¡Qué dientes! Que yo no quiero venir aquí ¡Joder! Que yo quiero ir al OPS A ver, voy a dejar que pase Voy a mirar la zona A ver Vámonos, vámonos Que estoy flipando No tengo opciones O sea, tengo solo esto Y mi poder Vamos a intentar Stunear a alguien con esto Mira, el OPS está por ahí ¿Qué dices? El OPS está por aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde está el OPS? Que no me he dado cuenta ¿Pero qué pasa aquí? ¿Por qué no me deja pasar? O sea ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué mierda es esta? ¿Dejan ahí una caja? A ver El OPS Esto no es una puerta El OPS Por ahí ¿Esto qué es? Madre mía, menos mal A tope ¿López, ¿dónde está? ¿Está el bicho este? ¿O ha desaparecido? ¿O ha desaparecido? Ha desaparecido ¿López está por allí, entonces? ¿Me tengo que tirar o cómo? Nuevas descubrimientos Y métodos Permitan a nos Pujar las extremidades De la ciencia Y la tecnología ¿Pero por aquí no es por dónde he venido? Me he dado vuelta ¿Aca, no? Bueno, si en realidad tienen razón Que el OPS está por aquí Vamos a ver Vamos a ver si puedo Yo qué sé Quitarle otra cosa Pero resucitada Venga, venga, venga Venga, venga Vente para acá Vente para acá Venga, venga, venga Que lo tengo Lo tengo ya este Lo tengo ya este Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo No te puedes mover Te has quedado en el sitio Donde no puedes pasar Venga, venga, venga Vamos a la mierda No me ese brazo Para mí, hostias Ahí está ¿Te quito otra cosa? No puedo fijar el objetivo Ahora ya es matarlo Pues muere Madre mía Queda hoy pico y todo, eh Vale, solo me queda el cuerpo Y las piernas Y tengo esa armadurita A ver qué me dan, eh Distribución haleo Químico A ver Por aquí donde me llevaba Ah, me llevaba al sitio Donde he conseguido lo de la residencia A ver Lo he esquivado, pero bueno Si dices que Que me has dado Ya, te lo compro Eh ¿Cómo cojones me ha dado? Vale, aquí estaba este Que me he caído por ahí Que son muy guays Coño, qué susto, tío Antes he pasado Y ahora no me dejaba pasar Todo muy guay ¿Puedo pasar? Vamos por aquí, a ver Yo qué sé Si me caigo A tomar por saco Uf, por acá se me caigo aquí Ah, ¿por ahí puedo pasar? Porque está Eso abierto Bueno, que me quema, tío Que me quema ¿Esto puedo hacer algo? Que miedo me da este sitio De verdad Vámonos No sé si puedo saltar por ahí Pero no me la juego No creo poder Vámonos, vámonos Estoy súper recojonado Andando por aquí Vale ¿Esto qué es? No hay nada, tío ¿Y el OPS? Coño, ¿y el OPS? A ver Me puedo tirar Pero Me puedo tirar ahí Supongo No sé, tío Algún sitio donde tirarme mejor Si salto ahí en medio, tío Y la lío pardísima Es que me dice que el OPS estaba por aquí O sea, no entiendo nada Hombre, claro Puedo tirarme por allí Claro Por el agujero este de aquí Pero Entonces venir hasta El OPS, por aquí El OPS está aquí Está aquí abajo Pero ¿cómo abajo? Es la pregunta ¿Cómo abajo, tío? ¿Cómo abajo, tío? ¿Cómo abajo, tío? Lleguen día y noche Para mejorar y construir Y construir sobre la fundación ¿Por qué por aquí no hay sitio? ¿Está esto de curarme? Y no lo veo Y no lo veo No lo veo ¿Esto qué? Eh, aquí hay algo Una chatarra Tampoco me había olvidado Algo tan importante Y esto OPS, por aquí Sí, sí, ya sé que está El OPS ahí abajo Pero No hay Nada como para bajar Ir allí hay algo ¿A qué salto? Ya tomas por saco Y le dejamos aquí A toda por saco Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo Lo que sea No entiendo muy bien A dónde tengo que ir Bueno, me faltaba una zona Por saltar Supongo que iremos por ahí En la siguiente parte Vale, vamos a coger esto ¿Qué es? Desinhibidor SNS V3 ¿Qué es eso? Es la pregunta ¿Qué es esa mierda? V5 Eh Potencia de resistencia 5, vale Pero yo quiero mirar el otro Al borde de la muerte Aumenta la regeneración De resistencia pasiva Y la energía obtenida De los ataques infligidos Aumenta la energía Más 50 Y la regeneración De resistencia Más 50 Bueno Al borde De la muerte No sé cuánto Tengo que estar Al borde de la muerte Pero bueno Yo el que quiero probar Es este ¿Cuánto me sube? 29 Hasta 50 Tampoco me sube mucho Igual De 24 a 29 No entiendo Cuánto nivel Tengo que necesitar Para Para conseguir a tope ¿Qué es esa pregunta? Bueno, bajamos Vamos a tercer ¿Eh? Me apareció Por ahí puedo saltar Sí Por ahí puedo ir Ahí creo que ya he ido Puede ser ¿Por qué he hecho eso? Y no puedo ir a ningún Este más Vale Vamos por aquí entonces Casi me caigo ¿Dónde estoy aquí? ¿Este sitio cuál era? Investición de bioimpacto No me acuerdo dónde estoy Vale, ¿esto es lo que he abierto yo? Y por aquí es donde Me voy a tirar Pues nos tiramos Eh, no Es que llevo una hora, tío Nos tiramos A toda la posa Cuando nos tiramos Llevo una hora, tío Pero tengo ganas Llevo una hora y cinco minutos Pero que me está gustando Este episodio Me lo estoy pasando bien Si muero, pues mira Pero ya sabemos dónde estoy Tiene que tirar por aquí No sé dónde me va a llegar esto Pero bueno Nanociencia aplicada Mensaje Oh, uno de esos Un bicho de esos, tío Vale Vamos a ir tranquilitos ¿Qué ha pasado? Pues abro la puerta A ver Me faltaba la pierna Ah, pero esto no tiene Esto tenía que romperles Pero ¿Qué dices? Hombre, ya Vale Si arranco la cabeza No sirve, ¿no? Eso es lo que me estaba suponiendo A ver Ahora me atacarán normal Supongo Ahí ya estamos Ahora sí que han muerto ¿Me dejan algo? ¿Y esto qué? Esa puerta no pudo ir Aquí hay un objeto Filtro tóxico ¿Qué es esto? Madre mía, estamos consiguiendo Un montón de implantes nuevos, tío Filtro tóxico A ver Filtro tóxico Neutraliza los gases tóxicos Permitiendo inhalarlos Por normalidad Pues esto me lo voy a equipar Pero vamos Y también puedo andar Por los otros sitios O sea, me estás diciendo Que puedo andar Por Por los Los rodeactivos No sé A ver Reglamentario para empleados Del departamento de sanamiento Quienes tienen que entrar De vez en cuando En áreas donde ha habido Dertimientos Vertidos Accidentales O reacciones químicas Imprevistas Que han hecho que en el aire Resulten Irrespirable Vale, pues creo que sí Ya lo probaremos Pero creo que sí Que puedo andar Por sitios Ah, pero me lo puedo equipar ahora, eh Es uno de los que me puedo equipar ahora Pero bueno Me da igual Ahora mismo Ya estamos con el fuego ¿Dónde estoy? ¡Hostias! Ya sé dónde estoy Voy a mirar a ver si hay algo aquí Míralo Chute de adrenalina Joder Nuevos implantes A tope Esto me lo había dejado, eh Esto es un implante Una inyección, creo Inyectable Consumo energía 20 Agudiza los sentidos Y hace que parezca que los enemigos Se muevan más despacio Hostia, esto es lo mismo que el otro Que nos... Que le dimos al tío ese La misión Pero Este no nos resta vida O sea Solo que consume energía 20 Y ya está Hostia, puta Es MK4 Este nivel 4 Madre mía Pues eso lo tengo que probar, eh Porque tiene buena pinta Pero vamos a dejarlo por aquí Ahora sí Un minuto 10 O sea, un minuto 10 Una hora 10 Y estamos Al principio Estamos al principio ¿Qué es el principio? Esto es el principio Venga, pues vamos a dejarlo aquí Yo fuera de cámara Ya investigaré O sea, ¿qué ponerme? No sé ponerme ¿Y ahora qué digo yo? ¿Por dónde tengo que ir ahora? Ya hemos ido por todos los sitios, ¿no? Vale, me acabo de quedar loco Ya investigaremos Creo que lo investigaré fuera de cámaras Para ver dónde tengo que ir Y así, en la siguiente parte Vamos directamente Y no pierdo aquí 50 años, ¿sabes? De tiempo Voy a dejarlo todo Voy a dejar esto aquí Bueno, tampoco He quitado mucho Vamos a ver la cabeza ¿Dónde está la cabeza? ¿Es esta? No ¿Dónde está la cabeza? Aquí Hostia, este está como apartado, eh Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 ¿Lo puedo hacer? Clase Goliat Lo puedo hacer de nivel 3 y todo Pero nivel 3, ¿cómo que no? Lo haremos de nivel 2, supongo No tiene mucha defensa ¿Consumería de drone? Más 30 Claro que sí Bueno, yo me lo haré No sé cuál haré El pequeño o el grande Ya veré lo que hago A lo mejor lo hago pequeño y ya está O sea, de nivel 1 Y yao Solo es para Para ver qué tal Esto no puedo mejorarlo Esto sí, la cabeza Vale, pues mejoramos la cabeza, eh Mejoramos Y ahora me queda este Un brazo y una pierna Y las armas Que la arma Tendré que pegarle más Más veces a donde está el arma Así consigo Para el brazo Y para el arma Si es que tengo suerte Si es que estos enemigos Tienen para nivel 3 No estoy seguro Pero bueno, esto Farmer de fuera de cámara Si investigue la zona Intentaré conseguir La armadura del bicho ese Nuevo Que me queda El cuerpo Y el pie O sea, la pierna Y ya está Y creo que eso es todo Sí, eso es todo No, espérate Había conseguido algo más No sé qué potenciador Exoesqueleto No había conseguido eso Como un potenciador De exoesqueleto Vamos, ya había leído No, ¿verdad? A ver Que me estoy rayando yo Recuerdo que había leído No sé qué De potenciador De exoesqueleto ¿Es esto? No ¿De inhibidor? No, esto no es Esto de chuta de narina No O sea, tío Me suena de Como potenciador De exoesqueleto Me suena haber leído Este no es ¿No? Este no Tendré que mirar el vídeo Porque Potenciador de resistencia A lo mejor es este Y me he rayado Lo tendré que mirar en el vídeo Porque me suena Haber leído De potenciarlo de exoesqueleto O algo así Y no lo sé Vale Pues vamos a dejarlo por aquí Que ya llevamos un minuto Joder Con los minutos Una hora Y diez minutos Y ha estado bastante bien Venga Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Reventados